Ahora vamos con nuestra compañera Angie Tellez, que nos va a entregar información de una alerta que se da aquí en la capital colombiana por un nuevo tipo de droga en todo el departamento y se llama WAX. Las autoridades capturaron unos expendedores de esta droga, pero ¿qué es Angie? Cuéntenos adelante. Así es, Aníbala, muy buenos días. Hablemos inicialmente de qué es esta nueva droga WAX. Porque según las autoridades, WAX es un extracto puro de la hoja de marihuana que tiene forma de cera y por esto es seis veces mucho más potente que la marihuana convencional. Pues resulta que la policía de Cundinamarca en las últimas horas logró la captura de tres personas que estaban comercializando WAX a domicilio en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Se trata de las personas identificadas en el mundo criminal como alias La Flaca, alias Pupilo y alias Gafas. En esta diligencia también se logra la incautación de dos armas de fuego, munición para la misma, un poco más de 1.300 dosis de marihuana, 500 de base de coca, dinero en efectivo y los elementos para dosificar el estupefaciente. Son dejados a disposición. Esta organización delincuencial generaba rentas criminales por un poco más de 20 millones de pesos mensuales. Y es que dice la policía de Cundinamarca que esta sustancia es muy fácil de camuflar por su aspecto físico. Además, sus efectos pueden durar varias horas e incluso tornarse irreversibles. El WAX es un extracto puro de la hoja de la marihuana. Se consigue extrayendo la esencia de grandes cantidades de dicha planta para convertirlas en un producto en forma de cera. Esta sustancia se consume principalmente derritiéndola sobre los puros de hierba y su consumo se está popularizando entre la juventud. El WAX tiene un color amarillento, fruto del calentamiento de la planta, de la marihuana y su mezcla con gas butano que hace que sea volátil y altamente tóxica. Según los estudios, este producto que es mucho más concentrado con un consumo muy prolongado podría afectar el sistema nervioso central y también ocasionar un cáncer de pulmón. Una droga pues que ha tomado mucha fuerza entre los jóvenes y por eso la policía de Cundinamarca le hace un llamado a los padres de familia para que estén muy pendientes de sus hijos. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad. Añita Yes, gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.